Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca, estoy acá en el río no me acuerdo el nombre pero es el que queda justo antes de llegar a Ensenada que está más recorrido que ocho cuartos pero quería probar el carrete Sage ESN en una caña G-Lumis GLX número 3 de 8,8 pies para mostrarles que no es necesario pescar con equipo específico técnicas de pesca por tensión tuve que sí achicar este es el peso intermedio y equilibra súper bien la caña incluso queda un poquito pasadito pero no quise poner el más chico no lo probé voy a partir aquí al lado del puente estoy pescando con una línea Vision Ultra Nymph y con un líder Río Nymph el líder lo pueden pillar en Fishing Store en pesca total abajo puse una mosca de mi autoría y una variación de Pesantail y arriba puse una Red Dart que también es de mi autoría en el sentido de que yo las ate obviamente yo no las inventé vamos a partir aquí mismo nomás en esta corredera la cantidad de tippet que tengo después del indicador a repoco ahí tuve una trucha en la de abajo la vamos a tirar al agua ahí se fue solita picó en la variación de Pesantail primer lance más encima iba a corregir porque no cayó donde quería que cayera en fin les estaba comentando que después de la puntera o el indicador de pique tengo re pocos centímetros de de tippet porque el río es re bajito y ahora va muy bajo estoy pescando bien ahí tengo otra estoy pescando bien angulado porque ahí saltó porque como les digo acá es súper bajo espero que hayan podido ver las dos capturas en menos de cuánto? de dos minutos aquí al lado pegado al puente que para mí es súper importante lo que sí les puedo comentar que una caña de 8 pies claro se siente más diferente al lanzar aquí tengo otra agarró la red dart ahí se soltó en fin quería comentarles nomás lo otro quería comentarles que estoy guiando para todos los que quieran venir a pescar acá a la zona de Puerto Varas andan por aquí no cobro muy caro los precios van a subir un poquito porque ahora estoy sin trabajo hubo cambio de gerente en la empresa donde trabajaba de gerente general y quiso cambiar la estructura de la compañía no quería tener más no quería tener tanto gerente hay como 15, 16 gerentes y cortó por el gerente TI yo trabajaba como gerente TI ahí lo que me da la oportunidad para probar otras cosas estoy haciendo más cosas les comenté que venían varios proyectos que el tiempo no me alcanzaba y ahora que estoy que me despidieron puta me va a alcanzar el despiporre así que si andan por acá me contactan se meten al sitio web www.simonuca.comosca.cl ahí tengo otra y podemos coordinar no les puedo garantizar la mejor de las pescas pero sí les puedo garantizar que lo que les enseñe les va a servir para el resto de su vida si quieren mejorar las técnicas en fin ya amigos voy a cortar un ratito porque la pesca está re interesante las tuchas no son muy grandes pero estoy consiguiendo buenas capturas en un lugar donde es muy pescado a diferencia de otros lugares que fui a pescar hace poco publiqué una foto en Instagram si no me siguen en Instagram síganme ahí publico fotos no solamente de cosas que vendo sino también de cosas que hago y no salen en los videos y bueno estuve pescando en un río acá que queda como una hora y media de Puerto Varas y ves que 6 truchas en 6 horas 5 horas y aquí he pescado no sé 4 o 5 truchas en menos de 10 minutos eso nomás les digo adelante estudio síganme para más consejitos de pesca con caña número 3 aquí en los ríos de la zona de Puerto Varas aquí otra vez una bonita mierda bueno para el tamaño del río no sé espero que me escuchen bien y se vea bien he estado sacando puras chicas como que las que vieran al principio ha pasado como 15 minutos un arco muy linda no sé por qué no salta puede estar pesando un poquito más de medio kilo ah con chico madre disculpen el garato pero la línea me quemó los dedos tomó la red dart puede dar que se corra aquí para la parte más lenta no la puede ganar voy a poner un poquito más de extremo ahí está muy bien presión lateral presión lateral sacarla de ahí de la corriente quiere irse a la corriente presión lateral busca la corriente este es un tippet 5x el top secret están dando re bien les paso el dato arriba un top tippet varios voy a tratar de recoger más y está más cansada creo que es de un kilo la truchita le había mirado a huevo tiene harta fuerza que tal claro que es de un kilo vamos a ponerle ahí en el agüita se comportó bien el carrete parece un balón de fútbol uy la cago vamos a tenerla ahí en el agüita voy a sacarlo de mostato para sacarle a la mosca si la mantienen en el agua no debería ahogarse voy a apagar la cámara y la voy a prender más rato bueno ahí está como les decía eres bastante grande tiene forma de balón de fútbol americano es un kilo 200 la saqué con la caña The Lumis Whisper Creek GLX de 8,8 pies el número 3 el carrete Sage ESN línea de los amigos de Vision la Ultralight Nymph un líder de río y estaba pescando con dos moscas atadas por mí y tomó la red DALT la vamos a liberar ahora ahí se fue libera los capturas qué tal al lado del puente bueno relativamente al lado la cámara se ve bastante lejos pero debe ser 100 metros bueno seguimos dándole sigue saliendo harto Perigüín chico a veces un poquito más grande sigo con la red DALT sin embargo en las ramas del frente es corté tuve que armar el setup de nuevo lo raro es que el líder se me cortó en una parte bien gruesa no sé si se va a ver por ahí pero bueno lo armé de nuevo le hice un nudito estamos pescando ahora seguimos pescando debo llevar una una docena de truchas más o menos pero la más grande es la de kilo como la que vieron en el video y el resto todas chiquititas como les acabo de mostrar con alguna un poquito más grande cercano a los 20 centímetros que son como los típicos tamaños de competencia acabo de sacar otro estoy marcando todas las capturas con el Garmin Instinct Solar muy contento con el reloj ya les voy a mostrar un video si es que no ha salido antes que este y si ya salió voy a dejar un link acá en la descripción del video aquí es aquí una más bonita debe ser de medio kilito ahí está muy bonita la red Dart me ha dado muy buen resultado acá muy buen resultado la voy a poner en el agüita mientras le saco la mosca para que no se ahoga mientras más tiempo la mantenemos en el agua mejor chance tiene de sobrevivir ahí está vamos a sacarle entonces la mosquita si se queda tranquila un rato lo bueno es que se enredaba así que sale fácil lo importante es que como pescador siempre devuelvas tu captura y uno está en contra en contra de la gente que los saca para comer siempre que respete la ley tienen que pensar sí que si todos vienen o sea si 100 personas vienen en una semana a este río y cada uno saca su tope que son 3 o 15 kilos esos son 300 truchas menos en el río por lo tanto los invito a sacar lo justo y necesario el tamaño de lo que necesitan comer idealmente saquen las más sarteneras que son las que menos ovas ponen sacan una por cada miembro de la familia unas 3 el resto las compran en el supermercado no sé es mi opinión yo las devuelvo todas es más no como trucha ni siquiera de criadero pero en fin cada uno es libre de hacer lo que corresponda siempre en el marco de la ley sin embargo repito los invito devolver las truchas porque como les explicaba si todos capturamos nuestras 3 piezas en una semana se van 300 truchas del río y estos ríos no lo pueden soportar si tú quieres que tus hijos pesquen quieres que tus nietos pesquen entonces devuelve esta es una truchita como les decía medio equilibrio un poquito más y es la segunda que me ha entregado el río en 2 horas entonces este río tiene mayor potencial si todos devolvemos vamos a poder obtener mejor pesca acá todos muy bien ándate abajo ándate abajo ahí se fue ok muchachos atrapeó el rascuiris quería comentarles nomás donde la atrape para que nunca desestimen estos lugares pegado a la pared siempre se forman huecos por debajo como cavidades bueno es un hueco o cavidades donde las truchas muchas veces se esconden esta vez tomó la imitación de la peasant tail está un poquito más grande que la de abajo pero mucho más vigorosa por decirlo de alguna manera más luchadora se pegó un par de saltos lo tengo acá en el agua más bien quieta no hay mucha luz espero que la GoPro la tome bien la vamos a traer hacia acá listo claro 800 gramos fácil no sé que muchos van a decir quequile cuestión también es tipo balón de fútbol debe medir vamos a dejar en el agua unos 35 40 centímetros más bien 35 en fin la vamos a devolver y les voy a contar lo que hice donde se quiere ir ahí se quedó devuelve tus capturas ahí se fue bien como le venía haciendo estuve lanzando pegado al banco todo el momento y cuando logré una deriva libre en el banco fue cuando la capturé en esta ocasión en vez de preferir la red dart prefirió la administración de pesantel es muy probable que haya sido porque es la que va más abajo y ahí está bastante profundo es importante lugares así llegar bien abajo y es por eso que es tan efectiva la pesca al hilo porque te permite bajar rápidamente y mantener esa profundidad a lo largo de la deriva yo voy a seguir pescando sigo con el mismo equipo y si veo algo más interesante les voy comentando les recuerdo que estamos en un río que queda cerca de Ensenada a pocos minutos de Puerto Varas y que si quieren salir a pescar conmigo tiene un costo obviamente yo pongo el vehículo y el alimento un snack tampoco no va a ser una cena al lado del río contacte yo voy a estar actualizando el sitio web www.simonuca.com mosca.cl para agregar más fechas especialmente durante la semana porque con el tema del fase 2 en que está Puerto Varas ha estado complicado para algunos clientes que ya me habían agendado el sábado les quiero mostrar el cast en cámara porque no es sencillo no es que lance directo derecho hacia donde estoy apuntándose allá porque aquí tengo muy poca deriva entonces lo que hago es hacer un cast ovalado o sea me voy por el lado giro y ahí llego plinky pegado y tengo una mucho mejor deriva no sé si lo vieron es un tiro ovalado y llego pegadito se está levantando un poco de viento voy a levantar repetir otra vez ovalado y llego ahí y dejo derivar dejo derivar dejo derivar y más o menos por ahí fue donde le agarre espero que se vea bien en cámara larga obviamente una vez que ya recorrí este sector me voy alejando pero parto ahí otra estrategia es partir desde el lado de acá e ir barriendo hacia adentro en este caso lo estoy haciendo al revés y quería mostrarles el lanzamiento ovalado que básicamente si es que la caña se ve en la cámara parto con la punta abajo me voy para atrás se me enredó y ahí salió voy a tomar las moscas mejor entonces como les comentaba parto así giro alrededor de mi cuerpo para terminar proyectando por este lado escaso se puede hacer lo mismo hacia el otro lado obviamente pero es un movimiento continuo sin detener el movimiento de la caña también se utiliza bastante cuando uno hace es muy parecido al Belgian Cast solo que en vez de proyectarlo por el lado y por arriba termino de dar la vuelta completa alrededor mío para dejarla caer por el lado izquierdo ok muchachos vamos resumiendo después de casi tres horas de pesca me voy retirando este río que acerque por toda hora así que viene por tres horas no más voy a salir un poco del río ok para resumir nuevamente estuve usando una caña número 3 de 8,8 pies pescando por tensión claro es un pestero un arroyo no es un río a pesar de que aparece como río en google pero se puede hacer creo yo en lugares como este eché de menos la papa de 10 pies si daba una de 11 pies acá no es mi opinión por lo tanto lo que yo quería hacerlo era invitarlo a que pueden practicar distintas técnicas de pesca con el equipo que ya tienen no tienen por qué comprarse otro en este caso cada vez estoy usando un carrero pero lo estoy probando en el fondo da igual un líder largo de 15 pies en este caso fabricado así no tengo ningún nudo y así eso me permite que no se suenen las anillas es bastante cómodo tiene un loop al final y ese loop al final me permite conectarlo loop a loop con la línea la línea vision tiene un loop otras líneas de competición para pesca ninfa como la río FIPS no sé cuánto también lo tiene la científica angler seguramente también lo tenga no lo sé no la conozco ninguna de las otras dos me parece que sí porque creo que lo he visto en youtube y aplican técnicas de pesca por tensión mantienen tenso hilo en ríos pequeños no tienen que no es tan complicada la técnica en ríos más grandes ya se complica un poco más necesitas otro tipo caña perdigones más grandes como vieron en este caso ni siquiera estuve usando perdigones estoy usando unas imitaciones de pesantail modificadas pueden ver link acá en la descripción del vídeo en mi canal también estoy usando la red tar que dio muy buen resultado acá yo diría que 5 a 1 o 6 a 1 incluso el red tar también voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo para que lo vean desearles a todos si es que este vídeo sale por ahí por año nuevo un excelente 2021 agradecerles a todos su sintonía no me he olvidado de ustedes estoy tratando de conseguir una caña en Infera Maxcatch número de 10 de 10 pies y medio pero está agotada cada vez que me meto está agotada quiero conseguirla porque quiero hacer un review de esa caña en comparación con otra es súper barata y obviamente la voy a rifar en el canal así que si no estás suscrito suscríbete para estar atento qué pasa con esa rifa de esa caña suscríbete también porque vienen muchas novedades como les digo en el momento que vayan pasando se los voy contando porque a veces muchas veces muchas manos matan la guagua así que mejor chaucha hasta que las cosas funcionen si les gustó este vídeo denle un like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad ¡Gracias!